La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde La Fórmula Todo está de a mucho hoy, mucho dinero, mucho tapón Bueno, todavía el dinero no ha llegado No ha llegado el dinero, no A mi... A tu bolsillo A mi calle, a mi calle Pero llegaron los tapones Eso sí Bueno, me voy cogiendo adelante Me mando el listado Ve cogiendo adelante Por lo que tú estabas diciendo, ellos están ahí ya Ah, bueno Ellos ya lo pusieron Ah, bueno Bueno, señores, estos son unos chismos internos Sí, sí, sí No, no, no No, no, yo estoy... No, yo estoy... ¿Por qué no? Porque estoy pendiente Mientras tanto, mientras tanto, más informaciones en la tarde de hoy para cerrar la semana de labor Dicen que Natina está chava a cantar esta noche con Karol G Sería bueno Ella puso algo que estaba en Dominicana Ella tiene varios días por aquí Y me dicen que ella es la invitada de esta noche de Karol G Así que vamos a estar pendientes para los medios que estén ahí Publicando el día de hoy En el concerto de Karol G Que es hoy y mañana en el Estadio Olímpico Así que si usted no tiene nada que hacer por las inmediaciones de Otegui Gasset 27 con Gómez Por favor En la capital completa No, 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 no En esta rededor, en San Chenaco Porque usted tiene que entender que desde las 3 de la tarde las puertas del Olímpico van a estar abiertas Es lo que he visto en redes sociales Pero la ciudad completa se vuelve un caos Sí, no sé qué es lo que pasa hoy Pero escúchame bien Dios mío Tienes razón Alguien que me escribió Kenny, recuerda que ahorita estamos a 15 También Es quincena Todo junto Todo junto Así es Miren señores Ayer cuando terminó el programa Yo escuché No, mentira Varios de nuestros seguidores Me enviaron varios cortes De María Luisa La comunicadora venezolana Que están de extremo a extremo Yo había dicho anteriormente de ella Que yo la veía a ella y a Verónica Como cada quien en su mundo En cuanto al tema de los conflictos Como que no la veía en ese mood de los conflictos Pero a ella en las últimas semanas Para no decir que en el último mes La he visto por Fagarate, por Sin Filtro En un media tour Las figuras tienen que aprender Es un consejo gratis que te doy María Luisa Tienen que aprender a dosificar su imagen Porque al final Si hay un tema De bochinche Le va a importar poco Como están los medios de comunicación Habla de tu trayectoria Lo que quieran El bochinche con Gaby Y se está viendo Porque ayer me tomé la molestia No de subir los cortes Ya estuvo ayer en Jessica en punto Porque me gusta darle los créditos Y todos los comentarios que vi De manera generalizada De la gente Ay, ayúdame ahí Es que Gracias, Reylin Es que ella tiene que bajarle dos Porque todo el tema Siempre O con el O el tema del bochinche con ella Es sobre Gaby de San Luis Y ya se va a ver Y se está viendo De que Está cayendo mal Porque la gente está diciendo Concéntrate en ti Y deja a Gaby de lado Y tienes razón Y ese consejo Se lo di yo hace Un poquito De una semana Y media atrás Y se está viendo Ya reiterativo Primero le dijo Malcriada Deja entrever Y entre líneas Porque no Hay que ser No hay que No hay que Uno lee entre líneas Que todo el fuego Y la vainita de que Ay, yo no soy la que hablo mucho Yo no soy la del conflicto Yo soy la que me llevo Fulana, fulana y fulana Nos llevamos bien Y saca Como que la del conflicto Y la de los chismes Y la que es malcriada Y la que tiene actitud de Gaby Y te voy a dar un consejo Te lo voy a dar gratis Bájale dos a Gaby ¿Por qué? Porque como quiera que sea La nuestra es Gaby Lo primero Como es ahí La dominicana es Gaby Y Gaby Tiene dos cosas O la amas O la odias Y todo el mundo En este negocio Lo sabe Y el público también Ella no tiene Medias tintas Y se ve feo Que tú Que no eres de aquí Le esté majando Tan, 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 tan Como que la majadera es Gaby, Gaby Gaby, Gaby Entonces ustedes Entonces Sobre todo María Luisa Que se ha vendido Como La que no rompa un plato La que no está en conflicto La que se lleva bien Con todo el mundo Porque ya ha sido reiterado Y el público Te está Te está viendo así Y da pena Porque tú Estaba en tu rincón Desarrollándote Aprovechando la oportunidad Que te dieron en telemicro Pero suelta a Gaby De sangre Porque se está viendo feo Emma Te está viendo como envidiosa Te estás viendo así Una profesional envidiosa Que lo único que tú tienes Para desnotar O que se hable de ti En un clip En redes sociales En un programa de radio Donde todos te han invitado Es porque tú No tienes filtro Y hablas mal Y dejas mal Entrever Que no te llevas bien Con Gaby Y eso te hace ver mal A ti María Luisa Entonces Mi recomendación Es que le baje dos Porque la nuestra es Gaby Bueno Es lo primero Que voy a decir Y Gaby Cada vez que la llaman Dice No yo me concentro En mi trabajo Que no sé qué Es decir Yo nunca he visto a Gaby Como que En ese dime Y te direte En un medio de comunicación Ay es verdad Que Gaby Que Gaby No dejó Que tú entraras A esto en el radio Y deja entrever Que es verdad Deja entrever Que Gaby es la necia Deja entrever Que Gaby es una chimosa Entonces Es a ti Que no te estás dejando Ver bien María Luisa Bájale dos Lee los comentarios Es bueno Como yo hice yo ayer Que leas los comentarios Porque estás cayendo mal Y como quiera Que vaya y venga La nuestra Es Gaby de sangre Kenny Sabes que Hace una semana Justamente Cuando tú hablabas De el tema De María Luisa Yo salí en defensa De María Luisa En ese momento Entendía Que ella fue A una entrevista Le preguntaron De algo Y ella respondió A ese algo Sin embargo Como han ido pasando Estos días Entiendo Que María Luisa Está utilizando El nombre de Gaby de sangre Para conseguir notoriedad Conozco Y he tratado a María Luisa En unas que otras ocasiones Para mí Es una persona Que tiene una luz Es una persona agradable Pero tú tienes que tener Cuidado Porque tú Estás en esta industria Y tú sabes Que todo el que te está Invitando a un espacio Es por esa controversia Con Gaby de sangre Si tú no cortas eso Si tú no cortas eso Tú va a empezar A caerle mal A la gente Porque tú tienes Que aprender algo Y te lo digo Porque quizás Tú estás llegando Aquí a Dominicana Te están dando Muchas oportunidades Mucha notoriedad Para mí Tú eres una joven Muy talentosa Pero qué sucede aquí Que la gente sube Y baja con la misma rapidez Totalmente Entonces es bueno cuidarse Te estoy diciendo esto Público Porque entiendo Que tú estás Yéndote al juego público Para conseguir like Y comentario Y esa yo considero Que no eres tú Hace una semana En esta misma silla Que estoy Te defendí Y le dije a Kenny Puede ser Que ella no sabía La invitaron Y le hicieron una pregunta Y ella debió responder a eso Pero ya lo veo Como un media tour Para hablar de O que te pregunten De Gaby de Sangle Tú sabes En el momento que está Tú sabes Lo que la gente Está hablando Tú debes entender En el momento Que está Gaby de Sangle Y que cualquier cosa Que rodee la figura De Gaby de Sangle Va a ser noticia Entonces entiendo Que tú analizando Este panorama Como una profesional De la comunicación Debe alejarte Por unos días De las entrevistas De los likes Y de los comentarios Concentrarte en tu trabajo En la reestructuración Del espacio Donde tú estás Que es muy importante Es muy importante Uno concentrarse En las cosas Que le competen A menos que tú me digas Ah no Yo no voy a estar En de extremo extremo Y yo tengo que hacer Mi casting en vivo Para conseguir oportunidades Si no es así Y tú estás ahí estable Pues tómate tu tiempo Analiza la situación Y deja de caer En este juego Porque eso no te identifica Lo que conocemos De ti Fuera quizás Del medio Que te hemos tratado Te hemos visto En otro lugar Entendemos que tú No eres una persona Que va a ir a entrevista Para que te hagan controversia En torno a la imagen De una compañera tuya De trabajo O sea Es lo que entiendo Para mí tú tienes Mucho talento Yo me voy más allá De un tema de nacionalidad Entiendo Que más que quizás Tú seas venezolana Y Gaby sea dominicana Entiendo que Gaby Se ha ganado un espacio En los medios de comunicación Y en el corazón De mucha gente Aquí en el país Entonces vamos a mantener La distancia Y entiendo que eso También te va a servir A ti Para analizarte Porque quizás tú Lo haces sin intención Que lo dudo Porque el que esté En este medio Es porque lo conoce Hay un tema Hay un tema de paciencia Ya la tendencia Y lo que se ha venido Vendiendo en los medios De comunicación Ya le ha quitado La paciencia A las figuras Porque nadie quiere Esperar A tener ese Ese momento Cumbre en su carrera Y pasar ese proceso Entonces yo le pregunto A ustedes De qué manera La mayoría De las figuras Posicionadas De la nueva generación Han obtenido Ese Notoridad Esa popularidad Con Teniendo un archienemigo Señores Aquí nadie quiere subir limpio Aquí todo el mundo Quiere tener su archienemigo Entonces Ella sabe Ella sabe perfectamente Que esa estrategia Por ejemplo Miren a Caro Grito Miren a Caro Grito Miren todo lo que consiguió Con esta tiradera Con Vitaly Entonces Hay muchas personas Que lamentablemente Dicen Bueno Yo soy una profesional Yo tengo capacidad Yo estoy preparada Yo estudié Pero todo eso Lo dejan a un lado Hasta por la misma frustración De que Conchale Yo estoy haciendo la cosa bien Y nadie me conoce En ese chat He leído a varias personas Que han dicho Yo conocí a María Elisa Porque ustedes la mencionaron ahora Y mira por qué la estamos mencionando Entiendes Entonces Yo siento que es La misma tendencia Que ha empujado A muchas personas Que tal vez ella misma Cuando llega a su casa Ni siquiera se siente bien Pero tal vez dice Conchale Tengo que La frase ahora El eslogan El eslogan Tengo que meterle al bloque Ese tengo que meterle al bloque Está llevando a la gente A un momento de desesperación Que están haciendo cosas Con la que quizás Ni siquiera se sienten bien Entonces Es muy penoso Que el nombre de María Elisa Se ha estado mencionando No solo aquí Sino en un sinnúmero de programas Precisamente Porque está tratando De tener Su propia archienemiga Entonces Tenemos también que revisarnos Y tratar de No sé De destacar más El trabajo que están haciendo Las personas Que si lo hacemos Pero lamentablemente El mismo público Reconoce más A una persona Cuando estamos hablando De este tema Que nosotros sentarnos aquí Y decir Conchale que bien lo hizo María Luisa Veo a María Luisa Con un buen manejo Que presentó a fulano bien La gente se olvida de eso La gente te recuerda más Cuando estás Relacionado con un bochinche Que cuando uno está Tirándole flores A su trabajo Entonces es un tema De raíz Es un tema Que viene Del contenido De la gente Que lo consume De lo que la gente Quiere Entonces es muy penoso Que muchas chicas Han tenido que entrar A este juego Barato Y este juego Tan feo Por conseguir Lo que Mucha gente Antes lograba Con otro tipo De cosas Que era simplemente Con su trabajo Con su trabajo Y destacándose Incluso En su gran desempeño Claro que sí Que uno decía Guau Pero mira que bien Exactamente Pero mira que distinto Lo está haciendo No se parece a nadie Con una propia identidad Pero de verdad Que da pena Da pena Y te voy a decir una cosa Incluso yo le dije A una seguidora Ayer en la tarde Guau Pero yo a ella Le dimos un consejo La semana pasada Como que Y ella me decía No Pero yo te estoy hablando De hoy Y yo sé ¿Cómo que de hoy? Y me decía La seguidora Yo le dije No que yo no sigo Ese programa A esa hora Yo estoy como Y me mandó los clips Y yo dije Oh wow Pero otra vez Y yo hasta reflexioné Para traer el tema A la mesa Pero ella está quedando mal Porque los mensajes Que yo vi Eran horribles Para ella Y de verdad Que está cayendo mal Yo ni incluso Ni me molesté En llamar a Gaby Ni mucho menos Sino que quise tomarme Y Wander le decía A su momento No se trata Del tema de nacionalidad Si tú tienes razón Wander Pero también Ella tiene que pensar En donde está Donde está Se le dio Ella como comunicadora Y como profesional En República Dominicana Se le está dando Una oportunidad Entonces ya no puede olvidarse Que de las mujeres Que ya está rodeadas Son de dominicanos Entonces ir Como de manera constante Dejarse utilizar Y estar en esa constante Contra Gaby La que está mal Ahora es ella Tenemos una llamadita Vamos a escuchar Lo que dice La gente Sobre este tema Buenas tardes Bienvenido a la fórmula Por fin me pude comunicar Cuéntanos Bueno Dos cosas Yo siempre escucho Como que de Gaby Dicen Como que ella es conflictiva Pero cuando ella Le pregunta Sobre una compañera Ella se maneja Y ella Eso dice mucho de ella Y otra cosa De María Luisa Yo creo que ella Cogió la presión De que decían Que ya no sonaba Y se pegó de Gaby Ahí está Lo que decía Rosemary Es que Mira El morbo Estamos en la era Del morbo Y es lamentable Antes lo que trascendía Era la calidad El buen arte El contenido Pero ya esa vaina No funciona Hablamos de que Honey se la acaba De comer En premio soberano Y no Tú no la has visto viral Ni gente detrás de ella Para entrevistarla Para hablar de eso La semana que viene Ya nadie se va a acordar De eso que ella hizo No vamos a recordarte Y es un logro ¿Entiendes? No, que trabajo Y en las que muchas Deben reflejarse Claro que sí Con lo que hizo Honey en ese escenario Bueno Tenemos otra llamadita Buenas tardes Bienvenida a la Fórmula Radio Hola Felicidades por el programa Gracias Gracias En Estados Unidos Dos cosas De verdad no sé Cuales Quien es María Luisa Y que me perdone Pero Hablando En En la situación De Gaby Ella se maneja muy bien Con su trabajo Ella incluso Cubría con nosotros Bueno Conmigo Llegó a coincidir Cubriendo el entretenimiento Y las sociales Para Teleantillas Y ese Y sí La llamada Estuvo un tiempo Justamente en ese canal Y Gaby Y Gaby formaba parte de Así que tienes toda la razón Para que ustedes vean Que nada Es casualidad Los años que tiene ella Buscando Y tratando de posicionarse Y ser hoy La gran figura femenina Que es No y ahora que mencionas a Honey Hay que destacar Que Honey No Estuvo ahí Por un sonido Ni por ningún pochinche Sino por su talento Igual que estuvo Nashla Y si tú te pones a buscar Quien estuvo detrás 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 Todas van a tener Un perfil Un perfil en común Realmente Ahí tú Tú no ves ahí arriba Que escogen a nadie Porque Por controversia Exactamente Porque protagonizó un sonido Ni por una tiradera Ni por una controversia Pero Yo de verdad Si te puedo decir Que viendo Como Iba María Luisa Si la veía Como con una línea Bien sobria Trabajando Pero siento Que ella se desesperó Siento que desesperó Porque yo te voy a decir una cosa Ella estaba ahí al lado De quien De Nelfa mi amor Que sea por lo que sea Pero sonó Sonó muchísimo De hecho Hubo unos meses Que el nombre de Nelfa Era ella La que brillaba Luego estaba Verónica También que ha sonado muchísimo Gabi ni se diga Eh ¿Quién más? Está ahí No, ella son Y Jenny Blanco Ah bueno Jenny Blanco también Que siempre se mantiene Entonces ¿A quién era la que nadie mencionaba? A ella mi amor A ella María Luisa Se desesperó Y es una pena Porque es una chica Con muchísimo potencial Talentosa Y óyeme Bellísima Yo creo que se desesperó Muy rápido Mucho Porque si ella se pone A analizar El tiempo que tiene Gabi en el medio El tiempo que tiene Jenny Blanco en los medios El tiempo que tiene La misma Verónica En los medios Claro O sea Tú eres la única Se desesperó Muy rápido O sea La misma Nelfa Nuña Que viene a hacer Comunicación en La Vega Que hizo comunicación En El Pachá Mucho tiempo En Cachicha En Cachicha O sea Tú te desesperaste Porque tú ves Que a ti te dieron la oportunidad De estar con mujeres Que tienen años Haciendo comunicación Entonces Era como esperar Un poquito más Y Claro que sí Como figura Tú crear Un nombre Y me pasa Y en estos días Analizando el tema Del soberano Entiendo Que a muchas figuras Nuevas Le ha sucedido eso Y se notó Miren un consejo Importante Cuando tú eres nuevo A veces Tú ves que Esa persona Que está a tu alrededor Le tiran a la prensa Le tiran a las amigas Le tiran a otra persona Y tú no analizas Que ya Esa comunicadora Ese comunicador Tiene un nombre Y que tiene un respeto De la prensa Tú llega hoy Y te quiere poner Al nivel De esa persona Que está al lado tuyo Y cuando tú Llegas a una alfombra Los periodistas Hacen así Voltean la cara Así es Tienes que tener Mucho cuidado Con eso Cuando tú eres Un nuevo talento Porque me pasó Con una chica Que vi desfilar Y dije Wow Qué pena Tú te quisiste poner Al mismo nivel De figuras Que tienen 20 años en el medio Y cuando Tu viste que A esa figura Que dice de todo Le ponen el micrófono Y a ti no Es por el tema De la trayectoria Que tiene esa figura Y sumándole a eso Hay algo Que deben de tener en cuenta Señores O sea Lo que te funcionó A ti No tiene por qué Funcionarme a mí Mi amor O sea Analiza bien las cosas Gracias Analiza bien las cosas Que porque tú Diga por ejemplo Que se yo Una mala palabra Un día Y te empantalona Y empieza a insultar A la figura Eso le puede funcionar Que se yo Al pachá Eso también le puede funcionar Al pachá Pero hazlo tú Para que tú veas Entonces hay que analizar Que tal vez Eso también De tú tener una archienemiga A ti no te queda Así es Yo siempre he dicho Figuras como quien Isaura Isaura es una mujer Muy frontal Isaura es una mujer Que tiene una posición Muy fuerte Pero Isaura tiene Una trayectoria Yo puedo decir Yo no estoy de acuerdo Con esto que dijo Isaura Pero yo tengo un respeto Y una admiración Hace su figura Entonces porque tú Te sientes al lado Y estoy poniendo un ejemplo Porque no quiero Que la gente haga Porque tú te sientes Al lado de ella Tú no puedes utilizar El mismo temperamento Y la misma forma Porque el respeto Que yo tengo por Isaura No lo tengo por ti Por ti Entonces te digo Que pasa mucho eso Y es importante Cuando tú estás iniciando Tú saber cuál es tu lugar Y las cosas como tú Lo tienes que hacer Porque que ni diga aquí Me tienes harto Yo no voy a decir Me tienes harto Porque mi opinión Es diferente a la de Kate Entonces hay que tener cuidado Pero mira El mayor ejemplo Era Freddy mi amor Freddy podía coger una vacinilla Ponerse ahí Y hacer del dos Y uno se lo aplaudía Porque Freddy vino Con una trayectoria Que uno Ese respeto No se lo quitaba nada Ni nadie A Freddy le pegaba Decir San Antonio Decir todo Y lo construyó Y el respeto Y eso es lo que mucha gente De esta generación No entiende Que tienen que vivir Los procesos Que tienen que vivir Cada proceso Para que puedas saborear El siguiente El siguiente nivel El siguiente nivel El siguiente nivel Porque te va a llegar Porque como Como trabajas Con tanta disciplina Y perseverancia Y aprovechando también La conjugación De ir preparándote Para que cuando llegue Esa oportunidad Estés listo Que eso es lo que aquí Mucha gente no quiere entender Entonces Porque lo que quieren Es el camino fácil Y María Luisa No te toque Ese camino fácil Así no Y estás a tiempo Así no Estás a tiempo Estás a tiempo De devolverte Y enderezarte Y decir Bueno déjame seguir En mi camino Y tú que ibas bien Porque como uno dice una cosa Dice la otra Claro que sí Ibas muy bien Y la reconocimos Incluso yo no la seguí En redes sociales Y la comencé a seguir Y esto Pero así no mamá La hemos llamado Aquí también Lo estás haciendo Mal Y lo estás haciendo Con una Que está bien Gústele O no le guste A mucha gente Porque nadie Modernita Para caerle bien Gaby Está en su mejor Momento Te equivocaste Vámonos a la pausa Bajos 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 Gracias.